Es tan verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío, yo quiero que sientas él. Es fácil engañar al mundo, es fácil ser la celebridad de todos los susurros. Es bueno ser fácil hoy, si disfrutas de lo absurdo. Es fácil esconder los dientes, es fácil no siempre, también disimular el hambre, para después poder medir. Es fácil no es bueno, no es bueno ni fácil ser bueno, podrás odiarme todo lo que quieras. Es tan verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío, yo quiero que sientas él. Yo quiero ser tu visión. Qué fácil es querer obviar, dejarse llevar, obsesionarse hoy y mañana olvidar. Mi queridito lover, qué bueno es, jugar y bailar, sabiendo cómo se decide el final, sabiendo quién es quién detrás del antifaz. Seremos buenos deportistas, nuestro fetiche será el azar. Y desde me pido después, podré ignorarte todo lo que quieras. Es tan verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío, yo quiero que sientas él, yo quiero ser tú. Es tan verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío, yo quiero ser tú. Es tan verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío, yo quiero que sientas él, yo quiero ser tú. Vídeo. 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 Gracias.